Manos arriba que llegó el FBI Con las manitos en esta posición Hacia arriba hacen dos veces Uno, dos El resto del cuerpo lo muevo Muy tranqui, muy chiqui Chiqui, no pasa nada Muy libre, ahora Mano a la cabeza y Ja, como oficial Tuku, manos arriba Que llegó el FBI Manos arriba que llegó El FBI Ahora la mano que tengo arriba va a tocar La rodilla dos veces Un y dos Esto tienes que dar como un poquito de flow Pa, pa Siete, ocho Ja, ja Y ahora que se vaya de aquí Vamos a ir hacia el costado Empujas a alguien hacia la izquierda Y haces Ja, ja Esto que estoy haciendo con las piernas Es derecha hacia afuera Derecha vuelve derecha Si, juega con la rodilla Hacer hacia afuera Hacia adentro Hacia afuera Y al mismo tiempo haces esto Ja, ku, ka Ok, entonces Manos arriba Que llegó el FBI Todo el que no baile Que se vaya de aquí Ahora, no seas tímida A la cara con derecha A la cara con izquierda Ahora, me tapo la cara con ambas manos Pum Y no seas tímida Hacia al lado Ok Un I Doble I Nena No seas tímida Y ahora En el hombro Hacia el mismo lado Empuja hacia allá Y vuelvo a hacer Hacia el hombro Hacia acá Y hacia el hombro Hacia allá Nena No seas tímida Te tienes que lucir Para terminar Súbele El volumen Que se sienta Mi key Ok Entonces Esto Muchas personas lo hacen diferente Así que Esta es mi versión Hacia arriba Subele el volumen Y Pum Me pongo los auriculares Y Voy a hacer Por adentro Tum Tum Ka Esto es como De pisa derecha Pisa izquierda Y hacia atrás Haces tu pose De Musculoso De que se sienta Mi key Ok Entonces Súbele El volumen Que se Sienta Mi key Súbele el volumen Que se sienta Mi key Vamos Completa Todo el tren Desde arriba Y muy lento Entonces Hacia arriba Manos arriba Que llegó el FBI Todo el que no baile Que se va Ya de aquí A la cara Nena No seas Timidate Tienes que lucir Súbele el volumen Juanfekastro.com Muy bien Y bueno amigos Esto fue todo por este video Si quieren aprender a bailar conmigo Paso a paso Y desde cero Inscríbanse a uno de mis cursos de baile virtuales Entrando a la página Juanfekastro.com Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Y sígueme en todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana Los quiero mucho Bye Bye